¿Qué ha sido la forma de parar a Juan sin tierra? Para el Instituto Cervantes y nuestro, como sabéis, nuestra biblioteca se llama Juan Guitisolo en Tánchez, que tiene mucho sentido porque además de Daracha, además de Marrakech, Tánchez fue la tierra inicial marroquí de Juan Guitisolo. Fue donde empezó a escribir, donde vivió, donde iba con mucha frecuencia, iba a nuestro instituto, tenía una relación personal con una muy querida directora que fue del Instituto Cervantes, con Cecilia Fernández Fusor y con Bernabé López García, tenía muchos amigos en el mundo de Tánchez y él cuenta que se fue de Tánchez porque no conseguía aprender a hablar Darilla. Tánchez, todo el mundo hablaba español y alguien le dijo, tienes que ir a Marrakech, porque quizás si hubiera ido a Daracha con esta presencia española tan histórica de Daracha y con la presencia del idioma, tampoco hubiera aprendido quizás hablar el idioma que quería para estar más cerca del país que eligió que fuera su residencia a la tierra. Pero yo quería hablar brevemente, les prometo, de Juan Guitisolo antes de venir a Marruecos y luego algunos guiños sobre, después de que ya llevaba aquí mucho tiempo, de mis encuentros con él, que por fortuna tuve bastantes. Antes de los Guitisolo saben que son una familia acomodada de la burguesía de Barcelona, una familia, digamos, de la alta burguesía, con dinero, con formación, con un estatus de privilegio, él lo recuerda en muchos escritos, que nació en ese mundo privilegiado, la guerra, como a todos, le rompe la historia, entre otras cosas, mata a la madre una bomba de la guerra civil en Barcelona, también cambian sus cosas, la familia es peculiar, no hay una familia, yo creo que casi en ningún lugar del mundo que tenga, no sé si la Bronte, pero la hermana Bronte, que tenga tres hermanos escritores y tres hermanos importantes escritores, porque Luis Guitisolo es un narrador de altísimo nivel, también de búsqueda de la ruptura literaria, José Agustín Guitisolo es uno de los poetas más conocidos de la generación de la 50, la generación a la que podía pertenecer Juan, pero Juan era otra cosa, Juan era un narrador, no un puro narrador, porque era un pensador también y era un viajero. Y yo he traído aquí dos libros, uno que me une a él, muy joven, y otro que me separa de él, también bastante joven, pero luego retomamos la separación. El libro primero que me hizo viajar al sur de Andalucía, bueno, son dos libros, uno de Gerald Brennan y se llama El sur de Granada, de un escritor inglés que decidió vivir en el sur de Granada, en las Alpujarras, y el viaje que hizo Juan Guitisolo cuando ya vivía en París a los campos de Níjar, a Almería, a la zona más desértica de Almería, un viaje que hace en el final de los años 50, con un mundo, bueno, muy atrasado, con una España muy distinta y con una geografía que a él le recordaba lo que era el imaginario de África. Él no conocía todavía, no había pasado, pero ya en el viaje a Almería, en el viaje a los campos de Níjar, ya intuyó que había ese mundo, esas construcciones, esa vida, esa manera de comunicarse, esa relación dura con la tierra, el trabajo de la supervivencia. Es un libro interesantísimo que a mí me hizo viajar hasta esas tierras, bastantes años después, pero digamos que fue, bueno, los 70 avanzados, y todavía permanecía casi, no tanto, como lo contaba Juan Guitisolo, que era un mundo detenido en el tiempo que luego se encuentra también aquí. Y cuando yo se lo contaba, él se reía mucho porque me pasa una cosa en mi viaje, me encontré, iba en autostop, él también iba en autostop, pero no, es decir, en autostop, en los años 50 era hacer así con la mano y te parar a un camionero, no había casi coches, era otra cosa. Yo ya cuando lo hice era más normal hacer autostop. Y en mi camino a autostop me encontré a dos americanas que iban a tomar las aguas a la de Jarón y las convencí que lo que debían hacer es seguir conmigo el viaje a las Alcujarras y después a Almería. ¿Qué era vos? Bastante. Éramos jóvenes egípicos. O sea que bien. No estuvo mal. Nos pasó de todo. Pero no lo voy a contar. Lo que sí nos pasó es una cosa que se reía Juan. Porque a él le pasa caminando por el pueblo de la Almería. Bueno, como era un poco distinto a la gente que había en los pueblos. Y Juan hablaba, porque lo habéis conocido de manera un poco rara. Era, bueno, peculiar su forma de hablar. Y además le habían hablado en francés porque había tenido un accidente unos franceses y lo oyeron a hablar en francés. Entonces lo que oyeron que era un francés. Y aunque él hablaba castellano, él decía, no, no, usted es francés, usted no lo entendemos. ¿De dónde es? De Barcelona. Pero, ¿de Barcelona? Parece francés. Bueno, y yo le contaba que yo me perdí también llegando a Adra y paré a un señor en el camino y le pregunté cómo llegábamos. Iba con las dos americanas, una rubia y otra morena. ¿Cómo íbamos a llegar a Adra por aquellos caminos? Y el señor le respondía, espero que no me entendía. Digo, si le estoy hablando su idioma. Digo, yo no lo entiendo. Y bueno, eso le hacía mucha gracia y nos llevábamos bastante bien. Al cabo de unos años, en uno de los encuentros que va por otro lado, va más horrible, más por una heterodiosa manera de pensar política y también estética, y se me enfadó, se me enfadó muchísimo. Y dice, ese libro, ese libro, tíralo. Ese libro, ¿para qué? Pues lo tengo aquí, no lo he tirado. Y además, lo leí un poco el otro día y es muy interesante, muchas cosas del libro. Y tiene unas reflexiones psicológicas que le interesaban mucho, muy interesantes. No solo psicológicas, sino que se retrata tal como era. Él era un hombre con un carácter no fácil. Era bastante endemoniado a veces. Y otras veces, mercistoférico. Y otras veces, muy cercano. Yo, que no he tenido gran amistad con él, pero sí he tenido la fortuna de tener unos cuantos amigos, si han sido muy amigos suyos. La biblioteca, si es verdad que va a estar, porque espero que sí, que está tardando mucho. En nuestras manos nos va a estar porque el legatario de su memoria intelectual y de sus propiedades, es José María Gridao, que es mi amigo mío, que fue el que me llamó y el que me dijo tienes que ir a verla porque él te tenía aprecio y ahora estás tú en el Cervantes y la biblioteca a Juan Duiti solo. Yo le dije, bueno, se moriría de risa. Yo que discutí tantas veces con él, porque Gridao, que le llevaba mucho a Madrid, me llamaba a apasionar para que discutiéramos. Porque yo soy discutidor. Y entonces me gustaba decir lo que pensaba, que muchas veces no coincidía con Juan Duiti solo. Por ejemplo, él se quejaba de muchas cosas. Él se quejaba mucho, por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo en un grupo, en el grupo Prisa, que era el grupo que dictaba el país, y de la cadena C, etc, 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 y tal. Y él palabraba allí. Entonces él me decía, cada vez me llaman menos, cada vez escribo menos, hace tal, 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 tal. Y yo le dije, sí, pero siempre cobras lo mismo, porque eres el único, que tiene el sueldo asignado, escribas o no escribas, publiques o no publiques, por una concesión de mérito, porque sus polandos tenían una gran admiración por Juan Duiti solo y su hija, que llevaba la editorial al favor, le dijo, haga, tú lo sabes, quizá, haga lo que haga, se le paga. Y yo dije, no te quejes tanto, coño, porque no. Y entonces me decía, si no me ayudáis para los premios, para tal, para cual, digo, pues sí, tú vas haciendo campaña de que te separas mucho de España, que no te pasas de España, que no, que eres otra cosa, que eres tal, y quieres los premios. Bueno, pues sí, quería los premios, y le dieron los premios, y le dieron los premios Cervantes, o sea, el nombre tiene contradicciones. Y a mí me recuerdo mucho a un personal que me admiraba mucho, y que nos hizo leer, Juan Duiti solo nos hizo, era un gran escritor, y era un gran curioso, y nos acercó a muchas cosas. Fue muy importante para nuestra literatura y para ampliar nuestras miradas. O sea, cuando Juan Duiti solo hace aquel libro de Blanco White, que es un desterrado, que es un español, que quiere voluntariamente dejarse de español, y quiere dejar de ser católico, y se hace inglés y protestante, de alguna manera está poniéndose en un espejo él. O cuando hace otro libro maravilloso sobre Miguel de Molinos, el místico, heterogoso y quietista, estaba acercándonos a su afición por el sufismo. O sea, Juan Duiti solo está todo el rato haciendo autobiografía, no autobiografía contando su vida, que también le ha contado muchas veces su vida, y cosas a veces no le avergonzaban nada. O sea, él tenía muy claro cuál era su peculiaridad de vida, y su elección libre, de con qué vivía, cómo vivía, y por qué vivía así. Y teníamos otra amiga común, y voy a acabar, ¿eh? Dos amigas comunes estaban en Nueva York. Yo estuve en Nueva York y había una, que había sido novia, de Juan Duiti solo. ¿Sí? Antes de Mónica, no, no, cuando la había dejado de Mónica, yo creo, no me acuerdo. Bárbara Proc Solomón. Antes de Mónica. Y, a ver, es que ya tenía que aclarar, bueno, quizás estaba Mónica, pues Mónica, bueno, pues él tenía esa libertad. Entonces, bueno, tenía esta novia, Bárbara Proc Solomón, que había sido novia de un hermano de otro escritor, de Juan Menet, una mujer muy interesante, que ayudó a los intelectuales que estaban presos en el Valle de los Caídos a escaparse, bueno, no hago la verdad de la historia. Entonces, iba a Nueva York y se empezaba a quejar de Nueva York. Y vivía como Dios en una casa maravillosa de Bárbara Proc Solomón. Y gozaba, y le mimaban. ¿Verdad? Su espíritu era el de la queja. Y iba con, eso era el templo. Eh, sí, eso sí, era así. Iba con, con, esta con, eh, eh, ay, ¿cómo se llama la americana? Susan Sontas, que también eran muy amigos y tal, y iban a, bueno, peleas muy nobles sobre indicarnos la catástrofe que estaba ya en Sarajevo y que podía anunciar otras catástrofes y tal, igual. Y, y Bárbara Proc Solomón era muy divertida y muy animosa, a pesar de que fuera una escritora que así, y quería llevarlo con su cuerda y él, ojo, en plan cenizo. Y luego, se sentaba, le gustaba comer, le gustaba beber, y era una delicia escucharle. Y era una delicia escucharle. Entonces, es decir, yo a mí me, me emocionó mucho que nuestra biblioteca se ha dejado muy disuelo y que además, tuviéramos esta extensión en el Arache que nos hace estar todavía más cerca de este Juan Sin Tierra. Y nada, y muchas gracias. Intentaremos hacer todo lo posible con su memoria y sus libros que siguen siendo reeditados felizmente. Nos hagan que esté más vivo y con nosotros. Gracias.